y bueno las informaciones de la enfermedad Tojo venían muy en cuenta gota y vivía esa incertidumbre de qué es lo que es, qué grado de gravedad tienen y también tuve el doloroso privilegio, digo privilegio no sé cómo llamarlo de haber sido con el compañero Manich de recibir el cadáver del compañero Tojo, es una cosa que me cuesta recordarlo tantas luchas, tantos esfuerzos de ese líder, ese extraordinario compañero verlo inerme en un cajón era, diría, alegre, quería ser chistoso, no era muy chistoso pero quería serlo un poco duro a veces, era por ahí me parece que se le iba la mano en actitudes que podían cometer a los compañeros, era muy duro y tenía el otro aspecto, así como era duro con los militantes era de una comprensión extraordinaria hacia el compañero de base, lo comprendía, le toleraba todo, pero con el compañero ya militante era durísimo, no perdonaba nada. Con Tosco formamos los gremios independientes Córdoba en 1957, los gremios independientes con Tosco, el secretariado era él, Malbar que era dirigente sadical del gremio gráficos y yo, era la dirección del gremio independiente del Córdoba, desde el año 1957, ¿no? Y que para el cordobazo fue el que dio el llamamiento porque la CGT a los argentinos le pareció muy zurda la declaración que vimos se conoce con los trece puntos que después fueron la programática del cordobazo. Obtenemos la unidad de la CGT, nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Entonces en el 69 cuando discutimos el tema del Córdoba decíamos sin liberación nacional no hay posibilidad de conseguir mejoras. Por eso el sindicalismo de liberación. Ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro sin haber llegado al centro. El caso del compañero Máximo Mena de mecánico cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de Ómnibus. Y de allí evidentemente el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, con eso, reventando esa compresión de tres años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29. El cordobazo fue de tal envergadura que uno veía en las barricadas ardiendo la rebeldía del pueblo cordobés y que era el poder popular que se hacía cargo del control de una ciudad tan importante como Córdoba. O sea, de que eso tuvo trascendencia y hubo una política con las ideas de Tosco que no se llegó a aplicar bien por la actitud sectaria y reformista de algunos y por la actitud militarista de otros. Pero era el camino para una verdadera liberación nacional en Argentina. Abiertamente se decía, abiertamente, que era marxista, ¿no? Pero más allá de eso, comprendía que lo esencial era la unidad de los trabajadores. Y él recalcaba que podíamos ser peronistas, radicales, comunistas, socialistas, católicos, ateos, pero por sobre todo eso éramos trabajadores. Entonces eso debía primar para lograr la unidad. Leer el pensamiento de Tosco era una riqueza extraordinaria, ¿no? Cómo analizaba la realidad mundial, ¿no? Y de forma muy sencilla. Y recalcaba, condenaba la burocracia como enemiga de la clase trabajadora, el cahuete de la patrona, la gente del imperialismo en el centro de la clase. Levantaba las empresas del Estado, que el comercio exterior debería estar nacionalizado, la banca, el basamiento de la caja de jubilación. Pero, mirá, vos leés el pensamiento de Tosco y lo podés aplicar totalmente a la realidad actual, ¿no? A pesar de que las fuerzas de la reacción y del privilegio, a pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo y psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. No le fue fácil a Agustín. Yo me acuerdo cuántas cosas pasaron. Yo estaba en Rosario. Y venía Agustín, vino al centro de almacenero a tener una entrevista con una cantidad de delegados de todos lados. Y bueno, yo también hubiera querido ir. Me dijeron, no, porque Tosco trabajaba mucho con la guerrilla. Y me convencieron de que, no, Tosco está, dice, en otra cosa, me dijeron. Y yo me quedé mucho, medio raro. Y digo, qué raro que Tosco diga eso. Hice un discurso de la gran perra Tosco ahí, realmente demostró que él iba ahí para luchar por la unidad, más allá de las distintas corrientes de opinión, que él estaba más lejos de todo, que el propósito era juntar a la gente para hacer la revolución. Era una cosa distinta, Agustín. Y bueno, qué va a ser, qué falta hubiera hecho ahora, ¿no? Qué falta. Y tenía edad como para estar ahora. Era muy joven cuando se murió Agustín. Y bueno, el Cepelio congregó una calavana como de 20.000 personas. Fue impresionante. Estaban todas las organizaciones con sus banderas, organizaciones armadas, gente de todo. Tendencia. Y bueno, en el acto de despedida, en la esperada grande que tiene en mente de San Jerónimo, estaba hablando del compañero Malva, estaba despidiendo sus restos. A nosotros le llamó la atención tanta presencia policial, ¿no? En los techos. Y en un momento se saltó una balacera que es difícil de describir, sinceramente. Estábamos escuchando a este compañero y así de repente uno no tenía idea de qué se trata esto, ¿no? Y la gente huía despavorida, gente con chicos. Después de haber pasó esta balacera, yo recuerdo, volvimos nosotros. Y era impresionante ver carteras, paraguas, zapatos de gente que había huido, ¿no? Tosco siempre fue una figura emblemática por un tipo de izquierda, pero que contuvo siempre. Alguien como el viejo Pedro Milesi, un gran compañero y amigo y casi otro padre mío, ideológicamente también. El viejo decía que Tosco tenía en una pierna alguna influencia del PC, en otra del PRT y en medio del peronismo, porque él siempre contenía los distintos sectores y posibilidades, pero siempre teniendo en cuenta a los trabajadores, ¿no? O sea que es un tipo que en ese sentido era mucho más avanzado su pensamiento y sus reflexiones que otros dirigentes obreros. Creo que la historia lo demostró, ¿no? Que Tosco no porque se haya muerto joven relativamente y porque fue casi una muerte en exilio o en clandestinidad, ni por mitificaciones, fue realmente un referente fuerte en Córdoba. Hoy no hay dirigentes, no solo de la talla de Tosco, sino que tengan la continuidad en el pensamiento, en la reflexión sobre la clase trabajadora, las posibilidades. Si bien todo se ha transformado, podría haber algunos. Cuando son las 12, hora fijada para la iniciación del acto conmemorativo del cuarto aniversario del Cordobazo, siguen arribando al lugar de realización de la concentración numerosos grupos. Uno de ellos, según ustedes pueden apreciar, porta una corona en homenaje a Máximo Mena, primer muerto durante los sucesos de mayo de 1969. Observamos aquí el nutrido grupo de trabajadores, estudiantes y también representantes de los más diversos sectores de la actividad de nuestra ciudad, que se han congregado en la intersección de Arturo M. Vaz y Boulevard San Juan para participar de esta celebración. El Boulevard San Juan ha sido rebautizado ya, de hecho, Boulevard Máximo Mena. Techos y terrazas de las fincas vecinas han sido prácticamente invadidos por los asistentes a este acto. Y por el Boulevard San Juan vemos avanzar a una numerosísima columna, compuesta en su mayor parte por trabajadores de Esmata y de Luz y Fuerza. Agustín Tosco se acaba de instalar en el parco y saluda con el brazo izquierdo cerrando el puño y el brazo derecho haciendo la vez de la victoria típica del Frente Justicialista de Liberación. Abrazada a Agustín Tosco, vemos a la viuda de Máximo Mena, mientras crecen los estribillos y manifestaciones por parte de los asistentes. Confundido en un verdadero encambre humano, avanza lentamente el presidente de Cuba, doctor Osvaldo Dorticoz Torrado. Lo acompaña Atilio López, vicegobernador de la provincia de Córdoba. Coincidiendo con la llegada del presidente cubano, es quemado un muñeco que representa al tío Santos. Por un metro bastante poco ortodoxo, el presidente de Cuba va a subir al palco. Es imposible acercarse por otro lugar, por lo tanto, se lo va a ascender. Y allí lo llevan. En un abrazo a Agustín Tosco, por supuesto, bastante... ...de la multitud estalla en el público. A pedido de la concurrencia, el presidente de Cuba se quita el saco. ¡Escantado! 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 ¡Compañeras! Cerrando el acto, habla Agustín Tosco, secretario adjunto de la CGT y secretario general del sindicato de Luz y Fuera. Los cobreros, los estudiantes, el pueblo combatiente de Córdoba, con sus fabricadas, con sus fogatas, levantaba la gama revolucionaria de todo un cuello contra la infame dictadura que oprimía nuestro país. En aquel momento, compañeros, la CGT y el pueblo, todos unidos salimos a combatir a la calle para transformar revolucionariamente esta sociedad en decadencia. Hoy también aquí, compañeros, nos sentimos conmovidos con los compañeros liberados, con el compañero presidente de Cuba, con la juventud aquí presente, en un abrazo placeral y complaciente de todo el pueblo que lucha. ¡Escantado! 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 ¡Escantado No sé que esté nacional, pero no sé que esté como la ecóloga y expulsa a la russi y a los demás. ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias!